Un cordial saludo para todos, soy Juan Pablo Campo García, soy diácono de la diócesis de Buga, que tuve el privilegio de hacer parte del Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiocesis de Cali, gracias a la posibilidad que me brindó el padre Omar Arturo López, el vicario para la evangelización. Acompañé allí el proceso durante algunos meses, desde la coordinación de la parte académica, fue una experiencia muy bonita, donde pude no solo compartir mi experiencia de Dios, sino enriquecer muchísimo mi encuentro personal con Jesús, que me permitió reencontrarme en el ministerio que había parado, gracias a esa oportunidad de manifestación de Dios allí, con la escuela, el discipulado misionero, los estudiantes, los profesores, todo el equipo que hace parte de la Vicaría para la Evangelización, gracias a cada uno de ustedes y a los estudiantes, en ese proceso de acompañarles, pues también sentir la presencia de Dios, la filtranía, y bueno, hoy con la ayuda de Dios espero pronto la ordenación presbiteral y agradecido, muy agradecido con la escuela, con todos los que hacen parte de ellos y los alumnos, todos los que desean de un encuentro profundo con el Señor, como dice el apóstol San Pedro, no solo desde la parte afectiva y sentimental, sino también aprender a dar razón de nuestra esperanza, que eso es a lo que estamos llamados, a profundizar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el CAE es una gran oportunidad para ellos. Dios los bendiga y un saludo para todos. Tuve la valiosa oportunidad de vincularme al Centro Arquidiocesano de Evangelización y en la formación para el discipulado y la misión de los agentes de pastoral, como docente mediador en el área de neumatología. Doy gracias a Dios por esa bella experiencia, gracias al Padre Omar y a su querido equipo de trabajo, por esa cordial acogida y confianza. Gracias también al grupo de estudiantes que recuerdo de nuevo especial con su calidad humana y cristiana. Dios colme de bendiciones esta obra que medicaliza el trabajo de Evangelizador de nuestra amada Arquidiocesis de Cali. Y simplemente por no saber de ti. Gracias. 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 Gracias.